Hola Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Hola Fernanda, hola profesora, hola, buenas tardes. Ok, vale, el día de hoy vamos a estar trabajando tú y yo, vale, para ello, teacher Miguel nos dejó una asignación, entonces, dame un segundo en lo que abro el enlace, por lo mientras te explico de qué trata la asignación. Ok, esta asignación, esta tarea es entrar a una plataforma que se llama Blippi Rich, vale, esta plataforma lo que hace es conectarnos con otras personas de otros países mediante un grupo. Se hace un grupo y las personas que se unen al grupo tienen acceso a lo que se vaya a subir. Esta plataforma principalmente es para compartir videos, vale, videos sobre un tema. Hola, entonces, primero vamos a ver el video que nos va a explicar cómo entremos en la plataforma, qué hay en la plataforma, y ya en base a ello te paso tus cuentas para acceder y empezamos a ver el tema que nos corresponde. Ok, entonces, primero voy a compartir el video para que lo veamos. Ok, ok. ¿Ves mi pantalla? No. Un segundo, entonces voy a volver a compartir. A ver si ya lo logras ver mi pantalla. Ya. Ya, ok. Vale, entonces vamos a ver el video, lo vamos a ir pausando si hay dudas. Bueno, por pedacitos lo voy a ir pausando para ver, para reforzar lo que dice Teacher Miguel. Vale. Ok. This is morning. It's a good evening, depending on the time that you watch this video, my friend. This is Teacher Miguel, and today we are going to... ¿Escuchas el audio? Sí. Ok, perfecto. ...to use a tool called FieldGrid. FieldGrid is a tool in which we can connect with other students from other parts of the world. Um, it is good because we can practice your English or English, ok, with different students from your same level or different levels, ok. This is an app that you can upload and record videos and comment and speak about the main topic. Ok, I will show you how to access it, ok, first, ok, 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 let me share my screen, ok, there it goes. Ok, so here, my friends, remember, on any browser, on any browser that you want to, here I am in incognito, but you can do it in any browser. The teachers will share it with you, ok, a link, a special link, to access this special activity. Ok, here you need to paste the link, ok, it's flip.com, ok, and then click on it. And here we have the entrance, ok, the general information, here we have Mexican and Filipino culture, join this group. We can discuss topics through video responses, we can connect by using Microsoft, by using Google, or by using Apple. In this moment, we are going to access through or by Microsoft, right, click there. And then, I already set the platform to access any Outlook or any Hotmail account, ok. In this moment, I am going to access with one of the students, ok, that we have in the academy, ok. Here I am going to paste the email, check your email is correct, ok, and then click on next. Here you need to write the password, remember your password has to be correct, ok, and then click on sign in. And then here, state sign in, you say yes, ok, just click on don't show this again, click yes. And here it will ask you for permission, ok, to access your account and to access the flip account, you just click here on accept. And now it will take you to the platform, ok. In the platform, as a new user, ok, you will have to tell them some information. In the platform, as a new user, ok, you will have to access the flip account and the account, I am going to give you the account, the name and the password. You are going to access and that's it, that's the first step, that's the primer paso. So we continue with the second step, that is, you need to create, you need to create accounts in Flipgrid, you need to give your own information. For example, here, the date of birth and the country. So I continue with the video, ok. For example, your age, for example, high early, let's personalize your experience, ok. Your date of birth, for example, I'm going to say March, for example, 16, ok. I'm going to make it up, ok, 1980. Ok, here you have to choose your country, obviously, if you're in Mexico, choose Mexico. If you are somewhere else, well, you will need to click on any other country, ok. Ok, so let's find Mexico here, ok. And it's here, ok. Once your information is correct, ok, click on done. And then, my friends, it will take you to the platform, as here we have the main platform, ok. Which is Mexican and Filipino culture, which is activity, ok. And then, you have to click here on group. And click here on join a group. It will ask you for a join code. Your teacher will give you the join code for this activity, ok. I'm going to paste it here, and I'm going to copy that, and I'm going to paste it here, ok. And then click on let's go. Ok, now you are into the activity, and you need to ask for permission to join the activity. So here, click on join group. And you have already asked permission, ok. Ok, now I will go to the teacher's side, ok, in order to accept. Ok, so the third step is that you need to join at the group. And the place that you are going to upload and upload the activities, in this case, the video. By this, we need a code. I have the code, and I'm going to share the code to join the group. And that's the idea. That's all. O sea, that's all. Eso sería todo, ¿no? Iniciar con una cuenta. Dar tus datos. Tu fecha. De dónde eres. Y unirte al grupo. Te vas a unir al grupo con un código de acceso. Ok. Ya a partir de aquí, empiezo a explicar cómo se realiza el video. Entonces, este, pues vamos a verlo un poquito más, para ver cómo se sube el video. Dónde hay que darle para crear el video. Y creo que de ahí nos pasamos hasta el final del video. Vale, entonces. Ok. Continuemos. Estudios. Estudios. Ok. So wait, wait a minute. Ok. And I'm going to look for the student and I'm going to accept it. Ok. So I click on add. Ok. And now that I just added. Ok. Just added the student. Ok. Here. Now you will be able to answer the activity. Remember, I was on the teacher's side accepting the student. Ok. Ok. So click here. Ok. And I will reload the page. Ok. And we are here. Ok. Here. Look at the settings. Ok. Now we have, let's say, our culture. Ok. We have four students. You can click on them. And you can see the different students that we are going to work on this activity. Which is Angelito. This is me. This is Diana Galavis. Areli Kiros. And Javier Myers. Ok. So I'm going to click here on one topic. And click here on lecture or culture. Click there. Ok. And then here we have the activity. Ok. Lecture or culture. Ok. And look at the recommendations. Look at the suggestions. To record your video, please answer these questions. Ok. General introductions. What is your name? Where are you from? How old are you? What are your hobbies? What do you do? And speaking about culture, please. Speak about an important topic about your culture. Why is it important in your country? How do you feel about this cultural topic in your country? Remember, obviously, your teachers will tell you what topic you are going to speak. Because we don't want to have overlapping or repeated topics. So once your teacher or your teachers have told you what topic you are going to speak about. Now it's time to prepare the presentation and then practice your presentation. Once that you have your presentation ready or your speech ready. Let's do this. Let's do this. Let's click here on record. Ok. It will take you to the special camera that FieldGrid has. Ok. Now it will say hello. Ok. I will ask. I will give permission. Ok. To use my microphone. And to use the camera. Ok. Ok. I'm going to turn off my camera here. Ok. And. Ok. And it's going to look. And it's here it appears. Ok. Here. Here this is the special camera for FieldGrid. Ok. Now what can we do? We can, for example, here. Click here on backdrop. And we can change our background. Ok. For example, we can blur it. Ok. Or we can use any, any other background. Ok. La plataforma de FieldGrid usa su propia aplicación, por decirlo así, para acceder al camera. Y para grabar el video. Yo te recomiendo que grabes el video, ¿no?, en la plataforma de FieldGrid a que lo subas. Porque tiene un, el video tiene que tener una cierta duración. No se puede acceder a tantos minutos. Creo que de hecho es un video así súper corto. Entonces, no, no tiene que ser un video tan externo. Entonces, yo sí te recomendaría que lo realizaras el video en la plataforma. A que lo hagas en tu teléfono y luego lo subes. Entonces, esa sería una recomendación. Ok. A partir de aquí creo que lo que hace el teacher es, pues, ver un poquito de todo lo que hay en Flipgrid. Pero, pues, yo creo que es un poquito más intuitivo. No, puedes agregar un fondo, puedes agregar stickers, puedes agarrar imágenes, puedes agregar imágenes GIFT, agregar texto, etc. Entonces, la idea de esto es que seas creativa con tu video y, pues, que sea lo más explicativo posible. Ok, la finalidad de la actividad es que vamos a compartir videos sobre la cultura mexicana. Y nos vamos a conectar con personas de Filipinas y ellos nos van a compartir videos. Entonces, la idea es subir un video que esté disponible para que ellos que entran al grupo, solamente ellos que tienen acceso al grupo, van a poder ver los videos. Conocer un poquito de nuestra cultura y, consecutivamente, nosotros vamos a poder revisar los videos para conocer un poquito más de su cultura. Que la idea es revisarlos cuando ya haya un video disponible entre clases, ¿no? Para conocer un poquito y, obviamente, igual el video va a ser en inglés. Entonces, nos ayudará a tener una mayor comprensión de otros acentos en inglés. Ok, el tema aquí es que mi cámara de mi computadora está bien rara. O sea, de repente sirve y, de repente, no sirve. No sirve. Ok, vale. Creo yo, bueno, en ese momento yo también llegué a usar Filipinas. Pero, creo yo, hay una aplicación. Déjame revisar rápido. Pero, según yo, sí había una aplicación para teléfono. Ah, sí, sí hay una aplicación para teléfono. Ah, sí, para descargarla y meterla desde ahí. Ajá, y ahí sería lo mismo. Tendríamos que instalar la aplicación, acceder con el correo, la contraseña que te voy a proporcionar, acceder al grupo, darle en el grupo, colocar el código para el grupo y empezar a grabar nuestro video. Vale, entonces, esa es la idea general. Pues aquí el teacher empieza a hablar un poquito de lo que hay, lo que puedes hacer. Vamos a pasarnos hasta acá, ya cuando finalizó su video. Ifede el video. Prega. Ok, ok, let me the video es perfecto. Ok, I'm going to click here next. Ok, and here write your name, my name, ok. Ok, so my name is Miguel Cervantes. Ok, and this is my presentation, okay, for example about Mexican food. Ok, aquí en el link, no necesitas escribir nada, ok, y luego clic aquí, post a topic. Entonces, prepara tu video, upload tu video, ok, en un segundo, un segundo, ya está listo, ok, y usted va a poder ver tu video y los otros estudiantes, ok. Ok, ok, aquí, vamos a ver, ok, ok, aquí, vamos a ver, vamos a ver, una vez arrancó la fuente. Entonces, ahora, una vez ya está aquí. Ok, aquí. Ok, aquí abajo, aquí abajo, estoy clic aquí, lesовать esta culture, ok. Aquí aquí es tu video, ok. Aquí está aquí está aquí, ¿por qué? Porque yo, el creator, necesito ver el video, necesito websites, necesito ver el video y autorizar el video. En todo lo que queda estábth Rolling. Ya se está bien con el video, entonces o lo que sea, estás bien comprado. Ok, so this is the activity for Figured, ok, please join it, ok, please do it, ok, enjoy it, how do I, how can I leave the activity here, here on the emoticon, actions menu, click here on sign out, ok, and it will take you to the general platform or Figured, ok, ok, so thank you very much, ok, if you have any questions, you can contact me or contact you. Ok, and now it is everything, you do it, you do it, you add the title and description of your video, you do it, we do it, we do it, we are going to release the video before you do it, to avoid any, well you know, a lot of information, it is there is something that happens in the video, something that should not happen, some credencial, something like this, ok, to avoid that El tipo de filtración de información personal, ¿vale? Ya revisamos el video, si está todo bien, lo compartimos para que todo el mundo lo pueda ver, todo el mundo que se une al grupo lo pueda ver, y sería todo. Vale, entonces, vamos a ver sobre el tema que nos toca exponer. Ok, ya le había preguntado al teacher Miguel si tenía algún tema específico para ti, y me dijo que no, que era un tema libre. Pero la idea del video es hablar sobre la cultura, o sea, la idea es hablar sobre la cultura mexicana, ¿vale? Puedes presentar diferentes cosas, no sé, por ejemplo, puedes hablar sobre paridas naturales, música folclórica, comidas típicas, cualquier tema que sientas que llama la atención, del que te gustaría hablar, probablemente una festividad, algún evento, ¿vale? De alguna región. Entonces, es la idea de la actividad. Ahora, recomendaciones para, pues, un video, ¿no? Y ahí, ok, los primeros pasos, pues, sería definir, ¿no? Nuestro tema. Vale, ya definiendo nuestro tema, ya de ahí sería más fácil. Entonces, nuestro primer paso sería definir el tema. Un segundo. Entonces, sería definir el tema. Ok, procura que el tema sea específico, que no sea muy general. Ok. Para que no abarques de más y tu video no se haga extenso. Ok, el siguiente paso es buscar información. Vale, búsqueda de información incluyendo imágenes. En la plataforma, puedes compartir imágenes. Si hablas de comida, pues, de preferencia, coloco una imagen para que sea más visual. De igual manera, más aparte de buscar información, hay que corroborar el vocabulario en inglés. Por ejemplo, los nombres, tanto de países, platillos, lugares, se quedan como tal. No se cambian. Si el nombre es en español, si el nombre es en español, su nombre se tiene en español. Pero, por ejemplo, si hablas de un platillo, pues, podrías hablar de cómo se prepara, qué lleva. Entonces, ahí sí empezarías a hablar. Ah, ok. Ah, ok. Eh, it is made with tomato sauce and, I don't know, and salsas and two eggs. No. Ah, this, this has a really colorful form because it has a lot of different ingredients that are here in Mexico. You can see the color green that it's made to the tomato, green tomato, maybe. Entonces, esa es la idea. ¿No? Ok. Si hablas sobre los vestidos, la ropa típica, pues, igual, ¿no? A lo mejor tienen un nombre específico en español, pero también deben tener un nombre en inglés. ¿No? Por ejemplo, las faldas, ¿no? Falda, pues, básicamente es skirt. Pero sí tiene nombre en español, como, por ejemplo, el whip-peel, este, entre otros. Entonces, hay que colocarle su nombre en español, pero explicar qué es, ¿no? Por ejemplo, decir, ah, es el whip-peel. Ah, pues, es que el whip-peel es como una bufanda, ¿no? Entonces, ya se va a entender qué es. Ok. Ok. Ok, para nosotros que estamos en un nivel todavía entre básico o intermedio, este, lo ideal es hacer un texto, ¿vale? Porque todavía no dominamos al 100% nuestro idioma, niñas. Entonces, lo ideal es que si hagas un texto que te ayude un poco para poder explicar todo lo que quieres mencionar en tu video. Ya teniendo nuestro texto, pues, tenemos que darle las correcciones, ¿no? En este caso, esto va a ser con ayuda mía. Y ya de ahí vamos a hacer nuestro video. No lo vamos a grabar, lo vamos a subir. Bueno, entonces, prácticamente nosotras nos quedaríamos, ya creo, hasta aquí, ¿no? Ya con el texto corregido. Ok. Sería parte de la actividad del día de hoy, ¿vale? Y la otra actividad es continuar con tus temas en los que te quedaste en la semana. Entonces, pues, si quieres, vamos a iniciar. Hay que definir un tema, define el tema que a ti te guste, buscamos información. Y de ahí, pues, hacemos nuestro texto, ¿vale? ¿Te parece bien? Ya teniendo nuestro texto, si quieres, iniciamos con un texto en español. Y ya tengas un texto en español. No tiene que ser tan largo. De hecho, si quieres, te vuelvo a compartir, por ejemplo, aquí, la página de Flipgrid. Y te vas a dar cuenta que los videos no son tan largos. Por ejemplo, ya tenemos aquí un video de alguien. Y este solo dura 15 segundos, ¿no? Y el video del teacher Miguel, que subió como ejemplo, dura 31 segundos. O sea, no son videos tan largos, ¿no? De hecho, le podemos dar aquí en record. Le damos acceso a la cámara y al micrófono. Y si le damos a grabar... Ahorita no aparece nada porque, pues, la cámara, pues, no está visible. Ahorita aparece en negro. Pero tenemos un máximo de 10 minutos. Pero yo preferiría que fuese un video corto. O sea, máximo un minuto, dos minutos, ¿no? Tres minutos, o máximo. Para no hacer un video tan largo. ¿Vale? Esa sería la idea de nuestra actividad. Entonces, no hagamos un texto tan largo. Podemos hablar de algo y podemos abarcarlo bastante bien. Eh, con pocos minutos. No, siendo muy específicos con el tema. Para no abarcar de más. Entonces, no sé de qué te gustaría hablar. O, este, no sé, quieres ir lo chetando a tú. Vas haciendo tu texto. Y ahorita que lo tengas, lo vamos, este, revisando. Lo vamos cambiando al idioma inglés. ¿Te parece bien? Sí, lo voy haciendo, ¿qué? ¿Como en un Word o...? Ok, sí. Sería lo ideal que lo vayas haciendo en un Word. O en la plataforma que a ti te guste. O sea, yo no tengo acceso a la nube de aquí de... De la academia. Oh, a ver, dame un segundo. Tal vez sí logre de acceso. Depende de la credencial que esté ahorita. Ah, ok, parece que sí. Entonces, si quieres, hago un Word. ¿Compartido? Deja, compartido. Y te lo comparto para que sea más fácil. Ok. Ok. Gracias. 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 Vamos a colocarle... ...video... ...videos... ...activity... Lo voy a guardar y lo voy a subir. Me parece que ya lo estoy subiendo. No, si no, no tengo acceso para subir aquí en la cuenta de Microsoft. Entonces, si quieres, lo puedes hacer en tu propia computadora y me lo compartes por WhatsApp o me lo compartes por captura de pantalla, como te sea más fácil. Lo vamos realizando. Y ahorita que lo tengas, lo revisamos. Lo vamos también en inglés. Y vamos checando si hay vocabulario que agregar. ¿Vale? Ok. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver, pues podríamos hablar, no sé qué tanto te guste, podríamos hablar de una cultura, una cultura hispánica, ¿no? Podemos hablar, ay perdón, eso entre una cultura o entre la literatura, entonces estoy buscando como algo que sea como representativo, pero solo para que se sepa que estoy buscando la información, ok, Ale, no te apures. Sí, ok, si quieres, en lo que decidimos, vale, qué tema hablar, por qué no hacemos una actividad para despejarnos un poquito y volvemos a la búsqueda del tema, vale, para que esté, pues como que tenga tiempo de pensar un poquito, ¿no? Ok, sí, vale, entonces, el teacher, Miguel, me dijo que estás viendo los superlativos, ¿verdad? Sí, bueno, la clase pasada fuimos comparativos, y la clase siguiente, pues nos tocaba ver los superlativos. Ok, great, entonces, ¿me puedes decir qué es un comparativo? Pues yo lo entiendo como... No tanto da una igualdad, da una cosa a otra cosa, pero sí más o menos. Ok, tal cual nos sirve para comparar. ¿Sí? Comparativo nos sirve para comparar. Comparar un objeto con otro, ¿vale? Ese es un comparativo. Un superlativo nos ayuda más a darle un mayor énfasis al objeto o decir que es el mejor de todos, ¿vale? O el mejor en ese momento, ¿vale? Entonces, pues un comparativo, como ya viste en la clase anterior, nos ayuda a comparar una cosa con otra, para hacer una comparación, ¿no? So we use it to show or make a comparison. And we use tan when we want to compare one thing with another. Necesitamos utilizar tan, después del comparativo, utilizar tan para comparar uno objeto con otro. Y cuando queremos describir un poco más sobre algo o sobre cómo alguien cambia, nosotros podemos usar dos comparativos utilizando ant. No, everything is getting more and more expensive. Grandfather is looking older and older. Entonces, esos son los comparativos. Ya viste las reglas. ¿No viste que los comparativos tienen diferentes reglas para escribirlos de acuerdo a la longitud del adjetivo? Y como termino. Entonces, la regla que debiste de haber visto, una de las reglas que debiste de haber visto la clase pasada, era que para los adjetivos, de una sílaba, acuérdate que las palabras se pueden dividir por sílabas. En este caso, por ejemplo, small, solo una sílaba. La idea es agregarle la er al final para hacerlo un comparativo. El adjetivo small, le agregamos er y es smaller. Lo mismo para cold, colder. Cuando nuestro adjetivo corto de una sílaba termina con e, solo le agregamos la er. Por ejemplo, wide, wider. Y cuando tenemos adjetivos cortos que tienen esta estructura, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonant, normalmente, o lo ideal, sería duplicar la última letra, en este caso la consonante. No, we normally double the last letter. For example, hot, hot. Consonante, vocal, consonante. Duplicamos la T, que sería la última letra, la última consonante. Hot, hotter. Big, bigger. Wet, wetter. Entonces, esta sería la primera regla. La segunda regla, para los comparativos, pues, debió de haber sido cuando tienes un adjetivo que tiene dos sílabas, ¿no? O sea, más de una sílaba, dos sílabas. Y estas, que tienen dos sílabas, terminan con y. Todos los adjetivos que tienen dos sílabas y terminan con y. La idea es cambiar la y por una i y agregarle la er al final. So, we need to remove the y and add the i, e, and r to the end of the adjective. For example, crazy, it's a syllable. Crazy. So, we change the y and we add the i, e, and r at final. Crazy, crazier. Happy, happier. Early, earlier. Cuando tengo adjetivos que tienen dos sílabas o más, que no terminan con y al final, nosotros le agregamos el more para hacerlo un comparativo. Por ejemplo, handsome, handsome. Entonces, handsome, more handsome. Nervous, more nervous. Antisiastic, more enthusiastic. Entonces, esas serían las reglas para los comparativos. Hay comparativos que son irregulares. Estos son todos los que son irregulares. No sé si ya los tengas anotados, pero diría que sí los anotaras. Para los adjetivos, good, bad, for, little, many, or much, and all, los comparativos serían better, worse, poorer, or farther, less, more, older, or ever. Teacher, una pregunta. Sí. ¿Estamos viendo las diapositivas? Sí. Es que no se mueven. O sea, lo estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo, pero no se mueven. Ajá, no, no se mueven. A ver, dame un segundo. Pero sí, los estaba, estaba cambiando las diapositivas. Con razón. Y yo, o sea, es que sí lo estoy entendiendo porque... ¿De dónde sale todo eso? Sí lo vi, pero, por ejemplo, ahorita que me estaba diciendo lo de los irregulares, por ejemplo, yo nada más tenía good. Bueno, o sea, tengo good, tengo bad y tengo far. Entonces, creo que me dijo como más. Ajá. Y yo, espere, espere, no soy tan rápida. No las caigo. Ok. Vale, no te apures. ¿Ya ves la pantalla, ahora sí? Ya, ya la veo. Ok. ¿Se mueve la pantalla? No. ¿No se mueve la pantalla? No. Ok, vale. Entonces, pues, yo creo que voy a compartir y descompartir y así sucesivamente, ¿vale? Pero, pues, estos son los irregulares. Ajá. ¿Irregulares words? Tenemos los adjetivos que es good, bad, far, little, many, much, and all. Little. Todos los que han hablado. Ok. Little. Es comparativo sería less. Much. Ajá. And all. Ok. Far and old tienen dos porque, pues, uno es como más para uso americano y el otro más británico, ¿no? Ok. Old de viejo? De... Yes. Ah, ok. Ajá. Old de viejo. Ok. Ambos son correctos, ¿no? Fortuna y farter. Igual de older and elder. Pero, pues, si quieres ser un inglés más como americano, sería farter, older. Y más británico, furter, elder. Ok. 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 ¿Ya los tienes todos? Ya. Ok. Entonces, pues, ¿por qué vimos estas reglas de nuevo? Porque las reglas son muy similares para los superlativos. Son muy, muy similares. Entonces, aquí tenemos ahora sí los superlativos. Ok. ¿Qué es un superlativo? Nosotros utilizamos un superlativo para decir que algo o alguien es mucho más. No. Es el mejor. Es mucho más. El primero. En un grupo. En un primero de algo. ¿Vale? Que... Por ejemplo. O sea, para mí, probablemente mi opinión es que es el más hermoso en todo el mundo. Alguien probablemente puede decir lo contrario. Pero yo estoy expresando que es el más hermoso, el más bonito. ¿Sí? Entonces, nosotros generalmente lo utilizamos con chá. Es el más hermoso en todo el mundo. Pero hay veces que no utilizamos el chá. Principalmente cuando tenemos un... Pues un adjetivo posesivo. Por ejemplo. He's my best friend. Entonces, no utilizamos chá. Porque ahí diría he's the best friend. And no, es mío. No. He's my best friend. ¿Sí? Ok. It's possible to drop the chá when the adjective is used in their instance. Es posible no colocar la t, ¿no? Cuando los adjetivos, pues están como después, ¿no? Casi ya como... Después de la oración. Por ejemplo. It's the most beautiful dog in the world. No hay diferencia de it's the most beautiful. Al final, ambos son correctos. Pero casi siempre se utiliza el chá. ¿No? Evita. Ok. And the last, this is not possible when the adjective comes directly before the noun. Ok. No es posible evitar el adjetivo cuando... Bueno, o sea, no agregar el chá cuando el adjetivo va directamente después del sustantivo. Por ejemplo. He's the best singer. He's the best singer. No, definitivamente. He's the best singer. He's the best singer. Sí. Así se cambió la pantalla, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿quieren la regla? ¿Vale? Es muy similar a la anterior porque dice lo mismo. Dice cuando yo tengo un adjetivo de una sílaba. Solo que en vez de agregarle la ER al final, yo le tengo que agregar una EST. So, when we have an adjective and the adjective is one syllable, for example, small, we need to add the EST at the end of the adjective to change it by a superlative. Small, the smallest. Small, the smallest. Small, the smallest. Cold, coldest. Light, lightest. When the tips end in the letter E, we just add the S and T at the final. Cuando termina con la letra E como en la anterior, solo le agregamos la EST. White, widest. When we have the structured consonant, vowel consonant, we normally double the last letter, like the last rule. So we double the last letter, the last consonant, and we add the ES at the end of the adjective. For example, hot, hottest. Big, biggest. Bad, wet, wettest. This is easy. This is the first rule. One syllable. Adjectives with one syllable. Okay. Tell me when you get ready, because maybe you are writing down on the notebook, right? Yes, teacher. Okay. Avísame cuando. Hay este minuto de copiar. Okay. Okay. Gracias. 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 Okay, so this is the second rule. Okay, the second rule is we have an entity with two syllables and the additive ends in Y. Okay, for example, in this case, crazy. Crazy ends with Y. So we need to change the Y and I and I and the E as the final, not at the end of the additive to change it by superlative, crazy, craziest, happy, happiest, early, earliest. So this is when we have an adjective to have two syllables and end with Y. The third rule says when we have an adjective with two or more syllables and the additive didn't end with Y, we need to add the most before the additive. Always before, never after, before the additive. For example, handsome, the most handsome. Nervous, the most nervous. Enthusiastic, the most enthusiastic. Yes. We have other examples at this, this is the right. Yes, at the right. For example, expensive, expensive, dangerous, most dangerous. So always we have an adjective with two or more syllables we need to add, most, always. Add the opposite to the comparative, in the comparative we add more, superlative, most. Most. Okay. Are you ready? Did you finish to copy? To write down? No teacher. No teacher. No teacher. Okay. Don't worry. Take your time. Take your time. When you get ready. Okay. Thank you. 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 All right. Thank you. Thank you. We continue with the last rule, the irregulars. Okay, like the last, we have the same adjectives, good, bad, for you, many, much, and all. Okay, the comparative. No, this is the superlative. Give me a second. This is not comparative. This is the superlative. Okay. This is the superlative. By good is best, but bad is worst. Did you? Yes? Quitó la presentación. Oh. Bueno, se dejó de compartir. Dame un segundo. Yes. Okay, ¿ahora sí ya se ve? Ya. Okay, by good is best. By bad is worst. By far is hortest or farthest. By little is least. And many or much is must. And old is oldest or eldest. Okay. Are you referring to any maybe? Flor Association. Follow me. For, it is the first, the forest or or furthest? Y ya está. ¿Cuál es el último? ¿Es el último? ¿Es el último? ¿Es el último? Ok. ¡Dante chat! Ok, so... These are all the rooms. So, now we have a summary chart. ¿Cuál es el resumen? De ambos, para los comparativos y superlativos. Entonces, como podemos ver, no todos los comparativos van a terminar con ER. A excepción de los que son adjetivos largos, de dos somas ylabas, que hay que agregarle MORE. Para todos los superlativos, terminan con EST. ¿No? Y, para los que tienen dos o más ylabas, hay que agregarle MUST. Entonces, sí, sí, sí. ¿Vale? Son para las mismas, casi las mismas reglas, la diferencia es la terminación. ¿Tudas? ¿Preguntas? ¿Aló? 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 ¿Aquí? ¿En este momento no? Ok. En este momento no. Entonces, estas mismas reglas, pues ya las tienes. ¿Vale? Pues este es un cuadro de resumen. Entonces, pasemos a... Los E. Ejercicios. Ok. Como la clase anterior ya viste los comparativos, pues hay que pasarnos a los ejercicios de los superlativos. Ok. Hagamos el ejercicio del lado izquierdo que dice superlative. We need to complete these 16 sentences. Yes. Using a superlative. We need to choose the correct answer. For example, number one. Russia is country in the world. Ok. Tenemos big, the biggest, the biggest. Ok. Entonces, la correcta sería la letra. B. The biggest. Con doble. G. So, we continue with number two. That number. 16. Teacher. ¿Se las voy diciendo? ¿O la tomo captura? ¿O me la manda? Mmm. Pues, me gustaría que lo hicieran en tu cuaderno. Pero, si quieres. Ah, ok. Pues, puedes hacer una captura. Y lo puedes ir resaltando en tu teléfono. O resaltándolo por ti sola. Y me las mandas. Como a ti te guste. Como tú gustes. Ah, ok. Pero sí me gustaría que la primera las hicieras todas. Y ahorita que ya las tengas todas. Y las checan. Ok, no. Pues, si quieren, las copio. O sea, pero las copio. Y nada más le pongo la respuesta correcta. Ok. También sería otra opción. Como te guste. Como te guste. Incluso si quieres le tomas el screenshot. Y en el mismo screenshot subrayas las correctas. Como tú. Ok. 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 open it okay I'm going to copy un segundo ahorita vuelvo a compartir la pantalla un segundo para pegarlo y volver a compartir la pantalla para poder revisarlo. Ok, ya lo tenemos aquí. ¿Tienes la pantalla? Sí. Sí. Ok. Ops, creo que lo hice un poquito más. Ok, listo. Entonces, el primero, pues, quedamos que es Biggest, con nombre G. La segunda dice David. Y tenemos Tall. Ok, entonces David, definitivamente sí le hace falta I. David is the tallest person. Entonces, damos bien. Y ahora que sí. I think that's shopping mall. Ok. Yo pienso que el mall, la plaza comercial, es... Is the best, ¿no? La mejor. Es el mejor mall en toda la ciudad. Es el mejor. It's the best mall in our city. The restaurant is the worst restaurant in our town. If you say bien. Noel and David are... Uh-huh. Lo puedo decir es... Porque lo negativo es la letra C. Are the most interesting people that I know. In my opinion, that is the funniest comedy show on television. Yesterday was the happiest day with the day this summer. Uh-huh. Este también bien. Con doble T. That... That... Ok. Faltaría igual. That is... Ese es... That is... The most dangerous road in the entire country. Ese es... El camino más peligroso de todo el país. Alphons are the heaviest land animals in the world. Ajá. Tiene que ser are. Tiene que terminar. Pero aquí el error es que como heavy termina con y. Tenemos que cambiar la y por una i. Entonces, ¿es la letra? Sí. De... Letter C. Are the heaviest land animals. Number 10. We never watch that TV program. It's... The most... Program... The most worrying program in TV. Ajá. It's the most worrying. Worrying. Ajá. It's... Number 11. Duck. Yuck. That was... The worst cake I ever ate in my life. It's the worst. I saw... The most beautiful paintings in the world. It's the most beautiful. Yo vi... Las pinturas o los cuadros más hermosos en todo el mundo. En ese museo. My hand is located... The furtas from our school. Más lejos de nuestra escuela. From... The furtas from... Okay, yes. My hand is located towards us from our school. His grandfather is... The most old... Okay, recuerda... Old... Old... Oldest... 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 What's the easiest question on the test? The easiest... The easiest... Okay, easy... The last... ¿Preguntas? No, teacher. The vocabulario. Fuertes... What is... Fuertes... I don't know. Far... Far away. Far, far away. Lejos. Far away. Jeb es como... Depende. Tiene dos significados. Uno es... Pesado y el otro es... Difícil. no difícil como está muy pesado pero por ejemplo la chamba está muy pesada es muy heavy ok down teacher vale entonces pues vamos a ahora sí aprovechar los últimos 30 minutos vale para hacer el texto ya estuve yo como pensando un poquito y suena muy interesante que hable sobre la literatura puedes hablar sobre un escritor famoso alguna novela famosa o bueno yo estoy como que entre esas dos también puede ser una leyenda también suena muy bien entonces la idea es pues hablar el origen de la leyenda no un poquito no sobre esta leyenda es originaria de no habla sobre y empezar a hablar sobre la leyenda y al final dar una pequeña opinión entonces tiene 10 minutos prácticamente tu vídeo puede ser lo más largo que tú quieras yo sí recomendaría que fuese corto para que pues no te se atures tanto pero prácticamente tienes 10 minutos entonces puedes hablar de todo lo que tú quieras en el vídeo pero sí preferentemente limítalo a un solo tema ok ok vale entonces iré haciendo tu texto este sobre esta si nos da tiempo pues ya este lo revisamos lo pasamos en inglés y si no pues ya lo irás pasando tú ya lo irás pasando tú en inglés y si llegas a tener alguna como complicación con el texto cositas así pues puedes mandar mensaje y le puedes mandar mensaje a teacher miguel vale para que puedas subir tu asignación si no tengo entendido que para esa asignación para ese vídeo no tenemos fecha límite no no tenemos a deadline pero pues yo sí preferiría que a lo mejor entre esta semana y era tu fin de semana no ya tengas listo tu vídeo vale ok entonces voy a ir haciendo tu texto y ahorita si logras tenerlo en 30 minutos lo vamos revisando ok si no pues no pasa nada vale ok 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 no 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 lo Gracias. 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 What's up? I sent you my document with the presentation for the video. Ah. Okay. Give me a second. Let me check it out. Okay. I'm on it. Okay. This is the text. I'm going to share it here. Okay. Popocatépetl. Ah. Esto es igual todo. La leyenda de Popocatépetl es una historia de amor entre la princesa y un guerrero llamada Popocatépetl. Se enamora antes de partir de la guerra y promete casarse. Sin embargo, en tu ausencia, un rival celoso de un falso rumor. Ok. Vale. Entonces, ya lo tenemos en inglés. La leyenda de Popocatépetl es una historia de la princesa y un guerrero llamada Popocatépetl. Os da. Ice bas peace! Ok. It's los desse went to was, no? ¿Fue? ¿No? Was, The Tower. центр ¿o la hija? ¿No? Was the tower o eine... The Dot 20. ok, hay que yo diría que aquí sí hay que poner que son Tlatuani porque no creo que sepan ¿no? entonces was the doubter of Atlatuani, Atlatuani is ok, aquí le tengo que editar Atlatuani y luego le puedo poner coma y Tlatuani es, y ya le explico ajá, y ya lo explicas luego este falls ok, y luego vuelves a poner Tlatuani, Atlatuani falls in love with Popocatapetu before leaving for a war the water promises ok, aquí podríamos ponerle en vez de before leaving o sea, para ser como un poquito más específico sería before he leave ¿no? de en pasado ¿no? de leave antes de que él se fuera porque fue en pasado antes de que él se fuera at war no, a la guerra the warrior promises to marry with her to marry her upon his return however however during his absence Agilius rival spreads the false rumor that Popocatapetu has died when he finds out este Asiwatu dies of sadness ajá, como tipo cuando se dio cuenta ¿no? Asiwatu se murió died ¿no? en pasado acuérdate que toda la historia va casi en pasado ¿no? died of sadness Popocatapetu returned o en Popocatapetu returns aquí sí tiene que ser presente porque cuando Popocatapetu regresó victorioso y encontró a su amada muerta he ok aquí ya empezamos en pasado he took her body él tomó su cuerpo porque de hecho aquí lo tienes ah no aquí lo tienes en presente se lleva su cuerpo como si se llevó su cuerpo o sea la mayoría de esta tiene que ir en pasado ¿vale? ok entonces lo que podría hacer es primero escribir como el texto en español en pasado principalmente ajá para poderte guiar y luego dice he loved that he took her body él tomó su cuerpo hacia la montaña hay que parecer como más específico como la a la montaña más cercana another near test no utilizando el superlativo la montaña más cercana near test mountain when he watches over here with a torch the gods the gods the gods move by their love and evolutions pues sí no conmovidos por su amor y devoción transform them into volcanoes becomes the sleeping woman and popocatepetel becomes an active volcano that eternally watches over his be loved for me this legend symbolizes eternal love and fidelity ok ahora ya tenemos nuestro texto ya tienes tu comentario vale nos falta algo muy importante pues presentarte entonces también hay que introduce yourself antes de empezar a hablar llegas ves el video abres tu video y dices hello my name is te presentas I am I am to talk about for the the end también habla de donde eres porque también yo creo que es importante no mi nombre es soy de puedes decir no sé soy estudiante soy empleada tal tal estudio tal ok el día de hoy no today I am going to talk about a legend no a popular legend en México una una leyenda popular en México o mexican a popular mexican leyenda una leyenda popular mexicana ok the name of this legend el nombre de esta leyenda es popocatépetal anestesio anestesio ok y ahora si hablas esta historia habla sobre dos volcanes esta es sobre una novela trágica y empiezas a hablar de tu texto ok entonces pues esa sería la idea no sé si hay alguna duda pregunta pues no ahorita lo que voy a hacer es moverla a pasado para guiarme y editar la en inglés y ya ajá o sea hay que mover ciertos pedazos de la historia en pasado también para que te ayude no solo a escribir en presente sino también en pasado ¿vale? sí sí o por ejemplo aquí en vez de pasado que vigilará en futuro no sé si ya este futuro con cherniger no no mucho o sea vemos entonces concéntrate en presente pasado presente participio o sea continuo pasado continuo ya me imagino ya lo debes haber visto sí como que entonces entonces entre esos cuatro como que mezclale no haz un mix por ahí entre los entre los tiempos para que también se note ¿no? tu nivel ok ok vale pues vamos a terminar entonces por el día de hoy este ya sea que me mandes a mí tu versión final del texto o se lo mandes directamente al teaching Miguel sin ningún problema se lo puedes mandar a él si quieres para que se le dé una revisión ¿no? cheque sintaxis y ahora sí puedas empezar a hacer tu video entonces como vas a hablar según la leyenda sí me gustaría que pusieras la imagen del popucatépetl atrás de ti no entre otras cosas para que sea más alusivo ¿vale? sí para que se entienda más para que se entienda más exacto ok ok vale entonces si no hay dudas y no hay preguntas por el momento pues nos veríamos en otro en otra clase ¿vale? si no ya lo tomaría esta clase normal con el teacher Miguel ok teacher thank you thanks to you bye have a nice weekend thank you bye